Te presentamos desinformación y fake news. Este curso proporciona distintas herramientas para detectar y evitar noticias falsas. Además busca acercar a la ciudadanía a una perspectiva responsable y crítica para el ejercicio del derecho de la comunicación. Una capacitación gratuita y autoasistida disponible para todas y todos. Plataforma de aprendizaje virtual. Capacitate cuando quieras, donde quieras.